Las uñas eran más largas que las de los de ellos, que es el de arriba de ustedes. Sus uñas de los pies eran más largas que los de ellos. Es un asilla que se te la respetaba, se traspasaba, se traspasaba por la boca, se traspasaba por el culete. Así que, yo no me he encontrado que no haya hecho. Mi querida, hoy me siento, ¿sabes, por qué no? Yo les moriría. Yo les voy a decir, ¿sabes, por qué no? Yo les voy a decir, ¿sabes, por qué no? Bueno, bienvenidos a ustedes a los de arriba de ustedes. Mirad. ¡Gol! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!